Sé que hay pobres con dinero Ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueña en un cajero Sé que quiero, sé quién soy Sé que vendo y sé que doy Y sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Hay quien sueña y busca lo que quiere Y soñaré, y soñaré Voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Juego todo lo que tengo en mi culpón De sentimientos Sé que el mundo es un regalo Ya sé que estamos invitados A vivir mejor si estás a tu lado Yo soñaré, yo soñaré Y voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo Yo no sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Juego todo lo que tengo en mi culpón De sentimientos que gané Una vez que tuve un sueño Y sé que solo sé Y qué voy a hacer Soñaré, y soñaré Y voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Para hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Más hará Más hará Gracias por ver el video